Por un periodo de 10 años más, la Universidad del Pacífico contará con recursos provenientes de la estampilla Pro Universidad del Pacífico Omar Barona Murillo, tras la aprobación en el Congreso de la República del proyecto de ley que extiende este cobro después del año 2023 en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. Estamos muy contentos porque son 20 años en los cuales no vamos a estar tan preocupados por la situación económica de la universidad. Sabemos que ella nos permite tener esa compás de tranquilidad y poder contribuir en los ejes misionales que es nuestra razón de ser. Agradecemos a todos aquellos que participaron para que se realizara fuera una realidad. Y para poderlo lograr, pues se realizaron diferentes gestiones, donde lo principal fue aportar que para la región pacífica, que es nuestro foco principal de educación superior, pudiera la universidad poder alcanzar esa cobertura que quiere ampliar, pero que pueda llegar a estos rincones con una educación superior de calidad. Los recursos que se estiman pueden estar alrededor de 100 mil millones de pesos le permitirán a la Alma Mater en el mediano y largo plazo desarrollar proyectos relacionados con investigación en ciencia y tecnología, publicaciones científicas, comunicaciones, educación a distancia y formación continua de personal docente y administrativo, entre otros. Seguiremos nosotros mostrando cómo en cada uno de los departamentos, tanto en Cauca, Valle, Chocó y Nariño, puedan las asambleas departamentales también contribuir con este beneficio hacia la población de toda la región del Pacífico. Porque las estampillas o marbaronas ayudan a que podamos nosotros ampliar nuestra cobertura académica y podamos llegar a los cuatro departamentos, principalmente a dónde? A los rincones del litoral pacífico que cubren estos cuatro departamentos. Por eso le pedimos a las asambleas departamentales de estos cuatro departamentos, que también así como el Senado pudo aprobarse en el Senado la estampilla, allá también en las asambleas departamentales contribuyan en que nuestra Universidad del Pacífico, a través de los recursos que se puedan recaudar por medio de la estampilla Omar Barona, pueda llegar la Universidad a todos estos rincones donde hoy no lo está haciendo. La extensión de la ley implica seguidamente un nuevo trámite ante las asambleas de los cuatro departamentos para la reglamentación del cobro de la estampilla. Dentro de las obras principales nosotros buscamos, como ofertamos una educación de calidad, y la educación de calidad conlleva una formación integral, y la formación integral conlleva unos espacios de esparcimiento deportivo, recreativo y académico. ¿Esto qué hacen? Tenemos que nosotros buscar cómo podemos lograr que ya el CDU, el centro deportivo, pueda ya empezar. Nosotros pensemos con estos recursos que se puedan recaudar, ir pensando en él. También en cómo nosotros podemos mejorar nuestra tecnología, cómo las conexiones de Internet puedan llegar a los rincones donde no lo está haciendo. O sea, que nosotros podamos tecnología de última, la última tecnología que exista y podamos estar a la vanguardia. Además, los procesos de investigación, pensar nosotros en las riquezas que tenemos en nuestro territorio, poder investigar un poco más, poder nosotros aprovechar las bondades que nos ofrece la naturaleza de una manera sostenible, poder nosotros sacar ese provecho de esas bondades y seguir avanzando en ese camino. Nuestro conocimiento tradicional, también la cultura, o sea, que la estampilla Omar Barona nos permite poder hacer innumerables cosas que van a contribuir a una formación integral, que es lo que buscamos cada día mejor como horizonte de calidad en la educación para nuestros jóvenes que recibimos.